Refrendando compromisos en las comunidades pertenecientes al municipio de General Herdoro Castillo, el alcalde de este lugar, el licenciado Manuel Berto Chávez Carvajal, visitó la comunidad de Huautla, acompañado de los directores y regidores, hizo entrega de una gran cantidad de apoyos a los pobladores, entre los que destacan cajas de desayunos fríos y calientes, así como también cobijas, colchonetas, despensas alimenticias y apoyos económicos. Nosotros hemos regresado ya una, dos, tres, cuatro veces y siempre hemos estado al pendiente de Huautla. Yo quiero decirles, señoras, señores, que Huautla no están solos, nos tienen a nosotros y nos van a tener hasta el final de nuestra administración, porque vamos a trabajar con los regidores, síndico, procurador y todos, hasta el último día de nuestro gobierno incansablemente, para poder traerles apoyos, beneficios, y que sean, sobre todo, de interés para la comunidad. El evento se desarrolló en la cancha municipal, en la que el municipio de Viva Voz informó a los ciudadanos las acciones que está realizando, en conjunto con el gobierno federal, estatal y municipal, en la parte alta de la sierra y en la cabecera municipal. Como representante de los pobladores, el comisario municipal, el ciudadano José Santa María, en voz del pueblo expresó a Chávez Carvajal su agradecimiento por las tantas visitas que ha realizado a su comunidad, enfatizando que es para ellos una muestra de cariño que el alcalde tiene hacia su pueblo. Asimismo, a nombre de sus paisanos y como acuerdo mutuo, hizo la petición del sistema de agua potable para subsanar la escasez que tienen de este vital líquido. Se le agradezca, hermano, la visita inesperada, que se le agradece que se acordó de su pueblo, con los apoyos que nos trajo, y muchas gracias por acordarse de nosotros. Gracias. Por otra parte, el regidor Francisco Javier González Giles, en su participación, reconoció el trabajo que viene haciendo la primera autoridad a lo largo y ancho del municipio. Señaló que a pesar de las inclemencias, el municipio está llevando diversos apoyos a los ciudadanos que se encuentran en mayor vulnerabilidad en la parte alta de la sierra. Hemos sido testigos del avance que se ha tenido en las diferentes regiones, en la parte alta de la sierra, en la parte del río. Ha habido obra importante, independientemente al partido que pertenezcamos, sabemos reconocer que se está haciendo obra, que se están haciendo las cosas bien. Sabemos reconocer cuando las cosas se están haciendo bien, en beneficio de nuestro municipio. Por eso, amigos, yo quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro presidente, que de manera conjunta, con el cabildo, hemos logrado sacar estos acuerdos importantes. Guautia, mi respeto es para ustedes. De mi parte siempre tendrán todo mi cariño, mi admiración y mi respeto. Y decirles que aquí estaremos siempre que nos necesiten en las buenas y en las malas. De todo corazón, yo deseo que Dios los bendiga y que este 2014 nos vaya bien y que haya mucha salud y prosperidad en cada uno de estos hogares. Son mis mejores deseos como presidente municipal. Y decirles que siempre, siempre estaré para ser debiles. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y el sufrir. En este día de trabajo, el alcalde Chávez Carvajal estuvo acompañado de los regidores Francisco Javier González Giles, Víctor Figueroa Baena, la presidenta del DIF municipal Margarita Mercado Carvajal, de los directores Alexis Reynadame, Abel Mota Pátigan, Roberto Nájira Aguilar, Algemira Pérez Moreno, Eric Valentín Ramos y el subdirector de obras Antonio Tellez Moreno. ¡Gracias!